Así es Marlon, gracias, muy buenas tardes. A esta hora los saludo desde Credo, donde precisamente se realiza esta rueda de prensa. A mi lado se encuentra Yuli Velázquez, es la encargada de contarnos a todos nosotros en qué avanza todo este tema de la investigación y todo el proceso que tiene que ver con estos animales que han estado falleciendo en aguas, que ya todos ustedes han conocido a través de los diferentes medios de comunicación, especialmente por Enlace Televisión. Yuli, ¿cuál es la preocupación que les surge ahora a todos ustedes y obviamente con el acompañamiento de los ingenieros ambientales de aquí de la corporación? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. La preocupación que surge es porque realmente no han realizado desde la CAS las muestras de agua y de lodos, que es lo que nos puede determinar qué es lo que está sucediendo allí con el agua. Nos preocupa también que el Secretario de Medio Ambiente en su informe, en su boletín que saca, pues no sé de dónde sacaron todo eso, donde las comunidades de pescadores ni siquiera nos han informado de los resultados de los manatíes que hemos encontrado en el área del Caño San Silvestre. Entonces sí hacemos el llamado a la CAS de que por favor se realice la respectiva exposición e información con las comunidades de pescadores que somos los que hemos alertado y entregado las especies que hemos encontrado muertas, ya que a nosotros no nos han entregado ningún reporte. Hace dos semanas lo último que nos dijeron fue que dentro de dos o tres meses nos entregaban respuesta porque tenían que hacer unos estudios rigurosos en el tema de la autosia con los manatíes que han encontrado porque la mayoría se encontraban en alto estado de descomposición. Y hasta el día de hoy, 27 de febrero, no nos han entregado una respuesta a los correos donde son 15 días hábiles para esto. De esta forma le hago el llamado a la Procuraduría y a la Fiscalía que por favor nos acompañen, ya que nosotros también como organizaciones de pescadores hemos sido estigmatizados y amenazados. Entonces sí queremos que por esta situación que se está presentando ahora nos acompañen en todo este seguimiento que estamos exigiendo como comunidad. Muchísimas gracias a Yuli. Aquí tenemos también al ingeniero ambiental Juan Camilo Delgado que hace parte de la corporación Creo. Sí, nosotros conjuntamente entre la Federación de Pescadores y la Corporación Credos estamos exigiendo tanto a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja como a la Corporación Autónoma Regional de Santander para que en coordinación con la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura puedan llevar a cabo unos análisis realmente de fondo, un análisis físico-químico y microbiológico del agua que pueda determinar las reales causas de lo que está ocurriendo allí en Caño San Silvestre. También extendemos a que se pueda hacer un análisis de la bioacumulación de metales pesados, hidrocarburos en las especies que están siendo encontradas allí en este cuerpo de agua y en especial en esta especie en peligro de extinción que es el manatí. Bueno, muchísimas gracias. Es la información que se registra hasta ahora de la tarde aquí desde la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, nos decía Fede Pesan que son aproximadamente 300 las familias que están a la espera de respuestas para saber si pueden continuar con sus labores de pesca aquí en esta zona. Es la información, Marlon, ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes.